El 13 termina la licencia, termina mi licencia, entonces el 13 ya, aparte después de esto ya estaré incorporándome nuevamente a mis funciones, por supuesto que los procesos se harán y se entregarán de manera institucional, eso es lo correcto, eso es lo que me corresponde, eso es a lo que yo aspiré cuando me tocó entrar a un proceso que sea institucional, que sea correcto, que sea legal, que sea transparente, así que esa es mi obligación, ese es mi deber también como ciudadana. Y sobre los resultados, pues ¿qué les digo? Es muy atípico, esto es inédito, nunca antes se habían contravenido las propias mediciones, los propios parámetros, las propias encuestas, paradójicamente y eso ya les tocará analizar a los diferentes analistas políticos de lo que ocurrió, pero hay mucho que observar, mucho que analizar, lo que sí les puedo decir es que cuando un aparato mucho más grande que la voluntad popular se mueve, todavía cuesta trabajo revertir eso, eso es una realidad. Claudia Núñez, en esta elección...